Este es un mix de Solvion Bucks Te conocí sin querer Tú llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento y el dolor Tus ojos cristalinos, lloros tuos Te pregunto si todo está bien Me dicen llorando Estoy sufriendo por él Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor En busca de amor Sincero Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor En busca de amor Sincero Busca de amor Música Te conocí sin querer Tú llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento, el dolor Tus ojos cristalinos, yo los nubos Te pregunto si todo está bien Me dicen llorando Estoy sufriendo por él Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor, busca de amor sincero Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor, busca de amor sincero Busca de amor, busca de amor R сравrando por él Busca de amor, busca de amor Leer a otra luz en el día Tu que se puede celebrar Tu que se puede celebrar consciousness en tsunami Busca de amor, busca de amor Los melancholosamentos, voca de amor Sonata con te tue Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor, busca de amor, sincero Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor, busca de amor, sincero Busca de amor,不會, busca de amor Busca de amor, suns,Everyone Buscad se muestran Los caminando Busca de amor, busca de amor, lotion Busca de amor,εια, kırk mort September Busca de amor, budgeting Busca de amor, bawk Busca de amor, descubra la recognizing Busca de amor, sangre, decipher Busca de amor, ahorita Busca de amor,uition, pollution Busca de amor, живот, alcohol Oye mujer, lo que has provocado de mí No tu sustitución, me usa la emoción que sucede Oye mujer, me has conquistado Y como te sientes, que yo llamo a ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Tomás, si te lo siento Obligarte entre mis brazos Tomás Tomás Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel, yo perdano tu piel, y soy nada Me voy a tener, me has conquistado la vida Y como decir, lo que yo ni perdí, yo te amo Oye mujer, yo se lo quiero dar Un beso, no más Decirte lo que siento Obligarte entre mis brazos Oye mujer, yo se lo quiero dar Un beso, no más Decirte lo que siento Obligarte entre mis brazos, ya Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Ya no me importa donde estés, ni con quien estés, ni con quien estés, en quien pensarás Ya no me importa saber qué haces, o si te sientes bien, si necesitas algo Ya no me importa saber nada de ti, ni dónde estarás ¿Dónde estarás, con quien estarás, en quien pensarás, en quien pensarás, en quien te acariciarás Y esto se va, para sonido cariño, en los Ángeles, California Con el sabor mixteco, chinas, la muebla ¿Cómo la bailan? Como la bailan Ya no me importa saber qué haces O si te sientes bien, si necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te acariciarás? Sabes que ese hombre no soy yo ¿Quién tocará tu dulce piel? Saben que ese hombre no soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Y quién te acariciarás? El sabor de la cruz de Bogán Alba Juri Alba Juri